...la lista de nacimientos. Aquella joven mujer que en un tiempo cantaba Rebendía es hoy una feliz abuela. Janet, la joven menuda de la voz dulce, la joven que cantó su propuesta en casi todos los idiomas, acaba de tener su primer nieto y, cómo no, rebosa felicidad. Felicidad rebelde, claro. Tampoco de repente que haya sido abuela, de repente voy a cambiar de repente, creo yo. Yo creo que voy a seguir siendo exactamente como siempre. O sea, sigo rebelde. Lo rebelde, eso sí, no quita lo feliz. El nieto que acaba de darle, su hija Blitz, tiene a Janet encantada y orgullosa. Hombre, me siento muy orgullosa. La verdad es que después, cuando he visto el niño nacer y todo esto, me sentí muy feliz. O sea, me parece que me daba igual, abuela o no abuela. Creo que es una cosa que cuando ves a este niño ahí con vida, recién nacido, no se piensa en abuela. Además, tampoco es una cosa que me trae mucho de cabeza esto, ¿no? La cantante, que ahora vuelve por sus fueros musicales, es una abuela un tanto atípica. Tal vez en la onda de rebeldía que canta su madre, Blitz ha tenido su hijo antes de casarse. Y qué decir tiene que a su madre eso no le asusta. A mí no me preocupa tampoco nada en esto. Yo creo que mi hija tiene ya 26 años, es bastante mayor para saber lo que hace. Y su compañero, que es el padre del niño, yo creo que si algún día se quieren casar, es una cosa que lo van a decidir ellos, ¿no? Naim es el nombre del pequeño que tiene por abuela a esta mujer tan musical. Quién sabe, tal vez, él herede el talento de Janet. Yo sería una persona realmente feliz si viera que, por ejemplo, el pequeño Naim fuera artista en cualquier cosa, ¿no? O sea, artística, pintando o componiendo canciones o incluso no estaría más bebé de futbolista. De momento la abuela le irá transmitiendo su sabiduría, aunque sea en forma de nanas, cada vez que el bebé llore. Claro que menuda suerte tener por abuela a una cantante tan famosa y además rebelde.